Yo vengo a presentaros una idea que se me ocurrió un día que le estaba contando un cuento por la noche a mi hija. He traído el cuento, he traído también la linterna. Y entonces lo que buscamos es, bueno, no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Pero es hacer una especie de prototipo de un cuento que se pueda leer normalmente y además que se pueda proyectar. Y esto también va unido a otras ideas que se nos ocurrieron con tecnología NFC, de etiquetado y que se interpretara a través del móvil y salían sonidos y demás. Entonces ya nos salió como una especie de megacuento, que no sé qué va a ser, si una caja de sorpresas, de sombras, con música, con lo que sea, que nos gustaría experimentar aquí. Gracias.